La falta de sinceridad y transparencia del gobierno de Daniel Ortega para con el coronavirus ha dificultado un panorama amplio del nivel de afectación de la pandemia, expone Félix Maradiaga. Hay hermanos varados en El Salvador, hermanos nicaragüenses que están laburando allá, hermanos en Panamá y hermanos nicaragüenses en Guyana, que han tratado de regresar a Nicaragua asumiendo ellos mismos sus propios costos y el gobierno no ha permitido que regresen. Entonces la gran pregunta que tenemos es ¿por qué el régimen oculta esa decisión? Es decir, ¿están cerradas o no las fronteras? Es un ejemplo de cómo es tan difícil medir el verdadero impacto del coronavirus en Nicaragua cuando no hay transparencia de la información. Insistimos que necesitamos un Estado responsable que vele por la vida de las personas porque sin el apoyo de instituciones estatales que son insustituibles es difícil poder responder. Y quiero por ejemplo señalar y denunciar la actitud responsable para dar algunos ejemplos de los consulados nicaragüenses en Panamá o en Estados Unidos que le han dado la espalda a los hermanos nicaragüenses que están pasando una situación muy difícil, particularmente aquellos que están en búsqueda de refugio. Indica que nuestra nación resalta a nivel internacional, pero por la ausencia del jefe de Estado en medio de la emergencia mundial. Los jefes de Estado de los países responsables han salido a dar la cara para dar medidas concretas. Nicaragua en este momento no tiene gobierno en el sentido real de esa palabra porque un gobierno se preocupa por la vida de la gente, por el bolsillo de los más pobres, por el alimento de las familias más vulnerables. Por ejemplo, Nicaragua es probablemente el único país en todo el continente americano que no ha tomado medidas concretas, por ejemplo, en el tema del subsidio o suspensión temporal de la tarifa eléctrica en Nicaragua, que se puede hacer en estos momentos porque el precio del petróleo que ha caído lo ha permitido y los nicaragüenses más bien estamos pagando tarifas de luz absolutamente onerosas. Tampoco se han tomado medidas preventivas para los microempresarios, para las pulperías, para los pequeños productores, medidas para proteger la seguridad alimentaria. Tenemos un serio problema con el financiamiento de la producción de Nicaragua de granos básicos. Hay un enorme peligro de que haya una crisis alimentar en los pocos meses. Entonces, nuestras acciones han sido esencialmente de denuncia, de alerta. Pero ante un gobierno irresponsable, lo que nos queda es que el ciudadano active redes de solidaridad porque cuidarnos es resistir. Marcos Medina, Noticias 12.